Mastropiero Otra vez Mariana Ramírez Yo creo que la resistencia, el análisis de este hombre tiene que ver con esta tesis sobre Mastropiero que le han encargado. Me traje unos libros sobre Mastropiero para ver si encuentro alguna pista. Por ejemplo este, Cultura es todo, incluso Mastropiero. Capítulo V. Mastropiero y la epistemología La epistemología, como todos saben, es la rama de la filosofía que estudia el método científico. Cierta vez le encargaron a Mastropiero una partitura para la solemne entrega del premio de epistemología de la Universidad de la Sorbona en París. Mastropiero aceptó, pero por un equívoco su obra tuvo más repercusión que la esperada. Le habían encargado una obra para la Sorbona y Mastropiero entendió para las hormonas. Y en vez de una obertura académica, compuso una cumbia. Una cumbia en la que incluyó algunos nombres de filósofos y epistemólogos que le habían suministrado con el encargo. Luego de la sorpresa inicial del calificado auditorio, Mastropiero fue reputado de inculto y de ese modo fue reputado por todos. Este error de Mastropiero le cerró la puerta de los círculos filosóficos, pero le abrió un enorme prestigio en las bailantas. Sobre todo porque esa cumbia, Dilema de Amor, se convirtió en el gran éxito del popular grupo Los Brillantes. Estoy enamorado, por fin me enamoré, el sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva, y me miraba sin parar. Si los jóvenes se atraen, ya nada los detiene, ustedes ya saben todo lo que viene. Salimos a bailar, la miré, me giró, y el deseo fulminante los atrapó. Y mientras se movía, ¡qué fascinante! Para impresionarme, ¡qué sugerente! Se puso a hablarme, ¡qué excitante! De filosofía, ¡qué interesante! De inmediato reaccioné, y ahí mismo en la pista, ¡ahí mismo en la pista! La enfrenté y le pregunté si era aristotélica o tomista. ¡La, la, 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 la! No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología. Los jóvenes intentan palabras cada día, se ve que ahora lo llaman epistemología. ¡Qué bonito, mi amor! ¡Qué bonito, mi amor! Hacer cada día, hacer cada día, pito los dos, de epistemología. Tocamos muchos temas de antropología, y entonces hicieron la epistemología. Del estructuralismo, del rumbo, del arte, y el existencialismo, de Kierkegaard a Sartre. Ella sacudía, ella sacudía su estructuralismo, su estructuralismo, y él hacía lo mismo con su antropología. Y hablando de Marcuse, de Spengler y Tatán, llegamos a Erasmo de Rotterdam. Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que sólo con hablar ya llegan al Erasmo. Y fueron a la cama. No, 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 el amor no sólo es ir con alguien a la cama. También se puede hacer de pie o en la ventana. Me dijo que leía a Wittgenstein, y que la enloquecía su epistemología. Yo que tú me cuidaría, yo nombró como a doce, con cualquiera que conoce a Cepitemología. Yo le dije que ese tipo sólo quería quitar lo metafísico de la filosofía. No se puede estar amando metafísico no más, ni estar a cada rato epistemologando. Me preguntó con cinismo si yo no procedía otra metodología que el materialismo. Ella criticaba tu metodología, pero el tipo que veía se lo epistemologaba. Le dije que se fuera el pensamiento formalista. Acaba el idealismo subjetivo y atomista. La mandaste a mudar, la echaste sin piedad. No se debe aceptar la banalidad. Ya encontraré a Ondra con más afinidad. Epistemologas hay muchas en la facultad. Nos has revelado otra realidad, nos has señalado el camino a la verdad. Vamos a cambiar, vamos a cambiar esta vida vacía, esta vida vacía. Vamos todos a estudiar epistemología.